Génesis capítulo 28 Que te dé a ti y también a tus descendientes la bendición que le prometió a Abraham para que sean dueños de esta tierra donde ahora vivimos como extranjeros, pues él se la prometió a Abraham mi padre. Así fue como Isaac envió a Jacob a Padam Aram. Jacob llegó a casa de Labán, que era hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. Esaú había visto cuando Isaac le dio su bendición a Jacob y lo envió a Padam Aram para casarse allá. También se fijó en que su padre, al bendecirlo, le encargó que no se casara con ninguna mujer de Canaán y que Jacob se fue a Padam Aram como su padre y su madre lo habían dicho. De esa manera Esaú se dio cuenta de que su padre no le agradaba las mujeres de Canaán. Por eso fue a ver a Ismael, hijo de Abraham, y tomó por esposa a su hija Maalat, que era hermana de Nebayot, además de las esposas cananeas que ya tenía. Jacob salió de Berseba y tomó el camino de Arán. Llegó al desierto y allí se quedó a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una piedra como almohada y la colocó en la cabecera. Le envolvió su manto y allí se acostó a dormir. Y tuvo un sueño en la noche en que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por lo cual los ángeles de Dios subían y bajaban por esta escalera. También veía que el Señor estaba de pie junto a él y que le decía, Yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes les daré esa tierra, la tierra donde estás acostado. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra, y se extenderán al norte y al sur, al oriente y al occidente. Y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Yo estoy contigo. Voy a cuidarte por donde quiera que vayas y te haré volver aquí a esta tierra, a la tierra de Canaán. No voy a abandonarte sin cumplir lo que he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó, En verdad Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo mucho miedo y pensó, Este lugar es muy sagrado. Aquí está la casa de Dios y es la puerta del cielo. Al día siguiente, Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso allí sobre un pilar y le derramó aceite y la consagró como lugar sagrado. En ese lugar había antes una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Allí Jacob hizo esta promesa, Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da de comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces Dios será siempre mi Dios. Siempre estaré obedeciendo su palabra. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios y siempre le daré a Dios la décima parte de todo lo que consiga y de todo lo que gane donde vaya.